Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al recordar el amor que sientes por mí, sólo cierro mis ojos para alabarte y darte gracias. Gracias por ayudarme en medio de mis dificultades. Tú me has dado vida nueva y has hecho renacer en mí la esperanza. Tu cálida voz me guía por buenos senderos, pues Tú eres el buen pastor. Tú me conoces, Señor. Conoces mi nombre y estás dispuesto a dejarlo todo por rescatarme cuando me veo descarrilado. Nunca me sueltes de Tu mano. Eres la puerta del amor, la que debo atravesar con la bandera de la bondad. Ven y calma la sed de mi corazón, detenerte y lléname de Tu compasión. No quiero tener miedo de abrirte las puertas de mi corazón. Confío en Tu protección que me aleja de los peligros y angustias que acechan al alma. Mi Dios, sé mi sostén, aunque a veces sienta el frío de la soledad y no llegue a experimentar la dulzura de Tu voz, sé que sigues obrando en mi corazón. Te entrego mi vida, mis acciones y todos mis pensamientos. Sé que permaneces a mi lado y me provee de todo lo que necesito para ser feliz. Que mi vida siempre esté dirigida a esa puerta que me da la vida en abundancia. Esa puerta de amor que es Tu sagrado corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.